¡Hola! ¿Qué dices y hace? Eh, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Estamos aquí otra vez en Snake Island Survival Y vamos a seguir nuestra aventura hasta llegar al castillo Allí tiene que haber un cofre por huevo, tío No sé, yo creo que nos hemos dejado cofre ¿Una de tiras no para abajo a tope? Espera, espera, que voy a comer que no tengo... ¿Tiene hambre? Pero tengo pan, ¿eh? No hace falta que me ofrezca salami No hace falta que me ofrezca salami Pero la mejor idea va a ser tirarnos por aquí ¿Por Jandonde? Por aquí, para el agua ¿Ves? Ya está, me he tirado el agua Vale, a tope voy a... ¡Hostia! ¿Qué? Hay un arquero que me ha disparado ¿Ah? He oído una flecha Mi pala de diamante, espérate Es verdad, tu pala de diamante Encantada ¿Dónde está el arquero, tío? Eso sería alguna ilusión tuya No, 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 he oído la flecha He oído la flecha Una ilusión óstica Sí, óstica la que me ha podido dar La ilusión óstica No te pierdas, Pabón Aquí no había nada, ¿no? Eh, no El templo este que lo hemos mirado Hemos mirado en... Ha cargado jerezando su mapa En single player En single player Y ha mirado a ver si había algo en los cofres de ahí abajo Y no había ninguna poción Que es lo que nos interesa Así que... ¡Vamos! Tío, no ha nevado esto Un bosque, un bosque frondoso Y él a tope ¡Hostia! ¡Hostia, un cofre! Ya, yo estaba aquí arriba También lo he visto ¡Mío! ¡Come on, Dwarves! ¡Dos picos de oro! ¡A tope! ¡Vamos, enanos! Yo me cojo la poción Dwarves es enano, ¿no? Yo no quiero picos de oro para nada Es más, no me cabe Ah, va, pues ya lo he cogido Toma, esto es tuyo Aquello de gorronear, ¿cuál? ¡Ay, mi hacha de hierro, tío! ¿Lo has cogido? Pues ha caído Sí ¿Cómo lo he cogido? ¿Por dónde has bajado aquí, tío? Yo he bajado por ahí a lo loco A la puta locura Estoy cogiendo el hielo este a tope ¿Hielo? ¿Puedes coger hielo? Sí, mira, voy a hacer un generador de hielo Cuando lleguemos a casa ¿Tienes in touch? Eh, no, 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 no Eh... Normal O sea, cogiendo la bolita ¡Ah! De nieve Claro ¡Ble! También tengo una pala ¡Hola, colega! ¡Tapón! Pero si esto es todo... Si esto es todo nieve, tío A tope, si esto es nieve ¡Madre mía! Aquí ya hemos estado Sí, pero yo no sabía que era nieve todo Cerdo Cerdo ¡Hala! ¡Pamu! No te lo vas a creer ¿Qué? ¿Dónde estás? Metido en el hielo No he hecho ni glue Acabo de encontrar otro baúl ¡Ah! No jodas, espera Sí Espérate, porque me he caído aquí en el hielo Me he puesto a picar con la pala Que pica como... Si no hubiese un mañana Y me he metido en el hielo a tope ¡Ah! ¡Ah! Mira, donde acaba el hielo Y empieza lo del... Lo de... Espérate Voy para allá, voy para allá Que estoy en la parte del desierto ¿Lo de los zombies? No, lo de los zombies pigmas, sí Es que si le pego a uno Me van a venir todos los gitanos Y no es plan Pues que van a venir todos Como si hubiesen mañana, ¿sabes? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Pabum! ¿Qué? ¡Pabum! Ya le has dado un zombie ¡Sí! ¡Socorro! ¡Pabum! ¡Pabum! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Pero, tío No le pegues ¡Es que quién se ha matado! En fin Todavía no ha llegado Espera ¡Pabum, tío! Pero, ¿qué haces aquí aún, tío? ¡Puq! ¡Que me queme! ¡Que ha ido un hoyo! ¡A un joyo! ¡A un joyo! ¡Pabum! ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vas de aquí abajo! ¡Toma! ¡No! ¡Ya estoy subiendo yo! ¡No hace falta! ¡Déjame! ¡No te quiero! ¡Me he caído! ¡Ya no te quiero! ¡Vete! Estima que te había dado hojitas ¡Ay, perdón! ¡Corre! ¡Que no quiero perder mis cosas! ¿Dónde habías encontrado el cofre, tío? Socorro, babun, que me siguen Socorro, mátalos Sálvame Me tiro el agua, que está mi cosa abajo Está muy hondo, está muy hondo Esto está muy hondo Jonathan, no te metas Joder, este te ha robado Aquí la mitad de la armadura Colega, y no había quien lo matase Babun, me caza Ya están muertos estos, eh Ah, mira dónde está el gas Ah, mira mi cosa Estoy yendo al gas, tío, mira, mira Aquí hay más cosas tuyas, tío Lo he recuperado casi todo, pero Sí, por aquí hay más cosas, eh Me botan lo que me falta Allí más adelante hay más cosas Mi caña de pesca Mi caña Y ahí hay cristal Mi cristal Mi carne de zombi Bolitas de experiencia Hostia Hostia, hostia, hostia Que me siguen, que me siguen Que me siguen Cuidado Babun, cuidado Mira aquí hay más cosas mías Mira aquí hay más cosas mías Oh, estoy a un medio corazón A un corazón Yo te ayudo, yo te ayudo Ah, pero no me lo incides, cabrón Caen, 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 caen Ah, casi me mata Vamos Dos corazones, eh Dos corazones Ven, voy a coger las cosas del boi Me largo Espérate que me recupere Como vengan más pizombis Nos ponen el culete No me cabe Vámonos Mira, si es que ahí hay más cosas tuyas, tío ¿Dónde? Cuidado, cuidado que viene uno ¡Ah! Ese tiene una espada encantada de oro Muere Cerdaco ¡Ah! Corre ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué dices tú? Había allí donde el baúl había cosas Ah, un trozo de árbol Un sapling Un trozo de árbol Ah, vale, vale Oye, ven, vamos a limpiar esto de pizombis Anda Pero poquito a poco, eh A poquito a poco Pero... Que me pega desde lejos, tío Cuidado que viene otro, eh Hola, que me ha prendido fuego el cabrón ¡Hala! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Uf! ¡Al agua, pato! Me he quedado tíieso Madre mía, pabón ¡Hostia, un esqueleto! ¿Dónde están mis cosas? ¡Madre mía! ¡Joder! Había dos manzanas doradas con la poción Pero de las que te dan regeneración nada más He perdido mi espada de diamante Tico ¿Lo has perdido? No, lo tengo ¿Ah? Y muchas cosas que no son mías también ¿Tienen mis botas de hierro? No No tengo ni las mías Mierda ¿Qué haces? ¿Están lanzando la caña? No, les estoy tirando bolos de nieve ¿Ah? ¿Tú tienes arco ahí? Cuidame esto que duele más Sí Toma, este tiene una flecha ahí Eres malísimo, eh Churnorri No le falla una Eh, ¿por qué fallo? Si ahí le estoy dando ¡Socorro! Ya lío, ya lío Ya lío Que te meten, tío Con una facilidad Cuidado, que le va Hostia, hostia Me has pegado a mí ¡Aaah! ¡Pégate a mí! Corre, coge tus cosas Hemos perdido todos nuestros niveles, tío Da igual Yo tampoco ¡Hola! De una hostia, tío ¿Me mata? Te ha reventado Pero te ha reventado, eh Ese era mi casco Cuidado Te meten una hostia Te quedan cuatro corazones Te meten una hostia Los flipados estos, eh Toma Tú tienes mi pechera No está aquí ¿Tú tienes mis pantalones? Por un casual Sí, toma Cuidado, cuidado Que tienes un clipper detrás ¡FUERA! ¡MUERE! Pabum, me acabo de dar cuenta De que no he estado grabando Todo este tiempo Genial ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Eh! ¡Pero Arti! ¿Se acuerda de mi cara? ¡Qué hostia, colega! Oye, ya por ahí no podemos cruzar, eh Nos conocen Se han quedado con nuestra cara, ¿verdad? No, no me conocen Vale, no No, hostia que no ¡Ah! ¡Pabum! Por ahí no pasas ¡Oh, qué hostia! Pero deja en paz, colegao ¡Tío, que me... Que me revientan, tío! Bien, bien, bien Vámonos, tío Vámonos a casa Vámonos Tengo tres espadas de oro, eh ¿Cuántas pociones llevas? Dos Yo otras dos Y la que tenemos en casa cinco Nos faltan dos Nos faltan dos, tío Vamos a matar a esta gente A ver si nos sueltan una zanahoria o algo Hace falta La patata Give me de patata Give me a potato Give me de patata Nada Pues nada Pues nos volvemos a casa Vuelve a casa A casa vuelve Vuelve a tu hogar ¿Tienes madera? Eh Eh, no ¡Ah! ¡Qué socorro! ¿Pero dónde va, tío? La puntería de... ¿Ah? Madre mía, Hitman Por Dios Ah, ya lo he visto, ya lo he visto Hola, mijo Ah, cabrón No era tan a mijo ¿Dónde tienes el arco tú? No, lo tengo yo Toma Vámon ¿Estás metiendo bolazos? Sí Yo también tengo puntería, mira Cabrón Toma He conseguido un arco By the face Ah, guay Eh, si cogemos un poco de madera nos hacemos unos barcos y nos vamos para casa Yo tengo mesa de crafteo O sea que... Pues hay que coger un poco de madera Puter Creo que un enderman me ha visto y se ha mosqueado Ah, no Pues yo lo estoy oyendo ahí arrancando el tractor, eh Sí, sí, sí A mí no me va a atacar porque estoy en el agua todavía Vale Eh... ¿Has cogido la madera? Sí Pues toma Cuidado que nos están mirando, eh No les mires A los ojos Toma Vale Venga, vámonos Por este lado no es Por el otro Por el otro Cuidado con el sal y este Uff Estoy hecho en máquina del hielo ¿Qué estás? Eh, se te oye un poco, ¿vale? Voy a aprovechar el hielo Vale, ya se te oye bien Voy a aprovechar un poco el hielo No, es que estaba hablando abajo, eh Ah, vale Voy a aprovechar un poco el hielo, te digo Para ir rápido a tope Y cuando se acabe, pues entonces pongo la barca Vale, yo voy en barca ya ¿Qué? Astia Vamos Vamos Ahí está Hostia, un creeper ¡No! Otro creeper Estoy yendo a casa a tope de power Con mi barca pro Pro gamer Voy para allá ¿Qué maneja mi barca? Tú llevabas un montón de cobblestone encima, ¿no? Sí, por He cogido bastante No, llevaba como un stack Me quedaría como un stack O menos Porque he usado unas pocas por ahí El cristal llevo también bastante Que no sé de dónde lo llevaba No, pero el cristal no lo llevaba yo El cristal lo llevabas tú Lo que sí que llevaba era pan Hasta aquí Un poco de hambre Ah, lagazo Lagazo ¿Cuánto llevamos más o menos? Pues como 10 minutos o así Vale Un segundito, teléfono Teléfono, ¿eh? Cosas del directo Bueno, pues ya Ya he terminado De hablar por teléfono Ya está He aparcado la barca por aquí Están jugando a los coches De hecho, que la embarca Cosas del directo, señores Lo siento Me han llamado por teléfono Y os habéis perdido el resto del viaje Pero no ha habido incidentes Solo este ¡Toma! Me matas De una hostia ¿Por qué me pongo a romper esto? Si no tengo otra Pues... Pues nada ¿Qué vamos a hacer ahora? No se, po, tío Yo no se, po Dice yo no se, po Te dice yo no se, po Sabo Sabo Yo no sabo Ah, es lo que es el sabo, ¿no? Sí, sí, lo sé Pero eso es un chiste ¿Nunca has escuchado ese chiste o qué? Lo que pasa es que no me acuerdo Como era el chiste, tío Sabes lo que es el sabo El que lo sepa se estará descojonando ahora mismo Ah, claro Eso es como el que sabe lo de... ¿Tú sabes lo de tronco, va? No sabes lo de tronco, va ¿No? Eso es lo que digo yo cuando voy al baño Digo, tronco, va Ay, qué bueno Que, bueno, ¿qué? Hacemos una trampa para mobs aquí Sí, yo creo que sí Vamos a acabar el capítulo aquí, ¿no? Y lo hacemos fuera de cámara Eh, sí No sé si acabar el capítulo Porque es un poco corto Si lo acabamos ya Yo creo Bueno, tampoco Es problema No, dejamos de grabar Y... Y ahora ya Hacemos la trampa para mobs Y grabamos luego ya Como la hemos... O sea, al final Cuando la hayamos hecho, ¿vale? Perfecto Me parece perfecto Venga Ahora ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y ya estamos de vuelta Ya estamos aquí Acabamos de construir la... Mob trap Y... Nada Hemos gastado... Cobblestone a tu tiplink ¡Hostia! Mira, ahí han salido... Hola, agentes Hola ¡No llego, Donald Creeper! ¡No llego! Voy a acercar esto un poco más ¿Pero? Vale, sí Aquí subimos de nivel a saco, ¿eh? Ya ves Lo que pasa es que los objetos que hay ahí detrás Espérate Da igual Se pueden coger por aquí No, no hace falta Mira Toma las esquinas, anda Las esquinas No, yo es que dejaría todo hecho libre Y dejaría la plataforma solo esa, ¿no? Para que caiga y ya está Hola, Creeper ¡Cuidado! Que no explote Que no explote ¿Le estás pegando con el pico de oro? Sí, tío Vale ¿Se te ocurre algo mejor que hacer con él? No La verdad que no Bueno, pues... A ver... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uf! Que me ha cagado A ver si viene alguno Estoy viendo algo ahí Bueno, da igual Bueno, chicos, pues... Esto lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Oye Se nos colarán las arañas Se nos saldrán las arañas, ¿eh? Da igual Si estamos aquí Las metemos... Las metemos caña O lo que podríamos hacer... Poner slabs No, se colan igual ¿Ah, sí? Sí Tiene que hay otro creeper en la jeta Eh... ¡Cuidado! Bien Bueno, pues vámonos Vámonos pa' casa Mira Mira, mira, mira Coge el pico Le he dado a dos bichos, ¿eh? ¡Está reventado ya! Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el episodio de hoy Like, favoritos, comentáis Y como ya sabéis El próximo es en el canal de Pavón ¡Adiós! ¡Adiós!